¿Qué pasa gente guapa de YouTube? ¿Cómo estáis? Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo videíto. En este caso reaccionamos a un temita muy antiguo, ¿vale? Un temita que tiene 8 meses de antigüedad, para ser exactos. Pero es un temita el cual he visto en el canal de mi hermanito John M3, que si no lo conocéis, pues buscadlo, porque también hace reacciones y las hace de puta madre. Y he visto justo, pues, que había subido este tema, me he metido por curiosidad a ver cuánto tenía, cuánto tiempo y tal. Y pues es un tema antiguo, pero como últimamente hay poquitas cosas para subir a YouTube y tal, porque está saliendo poquita música. Pues oye, voy a hacerlo, porque a él se lo habéis pedido un montón. Y como es mi chaval, pues yo también lo voy a hacer. Y ya está, ¿me copio? Sí, no pasa nada, nos conocemos en persona, es mi hermanito, así que no pasa nada. El caso, Marcianeque junto a Jere Klein con el temita llamado Muñeca, ¿vale? Muñeca, que no muñeca de esto, ¿vale? Ni muñeca de objeto, sino muñeca refiriéndose a una chica, supongo. No lo sé. El caso es que podéis seguirme por aquí, por Instagram y las redes sociales y tal, que por ahí subo cositas interesantes. Y también suscríbete, que yo vea que hay apoyo y que no todo el mundo está de vacaciones. Así que, vamos allá, que me enrollo más que las personas. Vamos allá, vamos allá y vamos allá. Muñeca, Marcianeque junto a Jere Klein. Recordamos que Jere Klein, ya lo reaccionamos anteriormente con el temita que sacó junto a Nicky Nicole. Y al principio dije que era un amor-odio la voz de Jere Klein. Pero muchos en los comentarios dijisteis que es cuestión de acostumbrarse. Y efectivamente, he escuchado el tema más veces y es cuestión de acostumbrarse. Y cuando te acostumbras, mola mucho. La verdad. Así que, vamos a escuchar este temita que tiene ocho meses. A ver qué tal. Fiel al plan. Ok. Es un reggaetón, un RKT duro, ¿no? Duro. Que, por cierto, me comentó el propio John, que ya os he hablado de él, que es mi chaval que sube reacciones y tal. Me comentó que muchos habían dicho que Jere Klein hay ciertas ocasiones en las que no se le entiende. Porque tiene una jerga muy cerrada, ¿sabes? Tiene una jerga muy cerrada, pero que es propia de donde él viene, ¿no? ¿Cómo más? ¿Cómo más? Un poco mal encajado eso, ¿eh, Marcian? Es que es un poquito mal encajado eso. Se viene, ¿eh? ¿Se viene? Yo voy a decir una cosa, y es que, o sea, el tema mola, pero no destaca exclusivamente, o sea, no destaca en letra. No destaca mucho en letra. De hecho, es bastante normalita la letra. Es como, no sé, sin más. Pero no sé, es curioso. Tiene algo que engancha ahí mucho. También te digo, Marcian, ¿eh, que podría haber elegido una letra un poquito menos explícita por el simple hecho de que Jere Klein tiene 15 años o 16, ¿no? O sea, ¿qué cojones me estás contando? Es que me da gracia. Es muy, es muy marrón, ¿eh? O sea, muy marronero el tema. La gente de Latinoamérica no entenderá qué es marronero. Marronero es como... No sé explicarlo. No sé explicarlo. Buscar la definición de marronero y venid y decidme si no es marronero esto. Yo creo que sí, ¿eh? O sea... No sé explicarlo. Es fácil, amigo, es para el tarro. Quitando los paquetes de barro y tu puta me lo paro. Estoy bebiendo un trago y miren cómo lo hago. Aparece el puta como un mago. Soy para abrirlo a pago. A sus mujeres yo me las clavo. Y cuando le llegamos a los paricos los malditos de Europa. Nunca contamos todo lo que gastamos. Y sé que eso va a ti y te vuelve loca. Loca. El estribillo es pegajoso, ¿eh? Muñeca, es linda tu teta. La verdad que es pegajoso. Se parece la de mi glopeta y lo te echan al culo de mi camioneta. Ey, muñeca, qué rica tu teta. Se pareja la de mi glopeta y toda esta mi peta. Qué loco, ¿eh? No me desagrada, pero es demasiado marronero. Está guapo, está guapo. El estribillo está curioso. Muñeca, no me desagrada. Bueno, maldito culiao. Maldito culiao. Maldito culiao. Maldito culiao. Un temita guapo. La verdad. Que... Que... Tiene un... Tiene algo. Tiene algo el temita. La verdad.